Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros aquí en los micrófonos estamos tratando y deseando grandemente muchísimas bendiciones para los que vamos a celebrar con la alegría la fecha que viene, porque vamos a comenzar despidiendo este año con la confianza y la seguridad que el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar. Llegar, Dios mío, qué regalo de Dios, ¿no le parece a ustedes? Bueno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra mente, porque pensamientos absurdos nos llegan y entonces esos pensamientos tenemos que liberarnos de esos pensamientos porque solo nos queda decir feliz año, feliz año, y de verdad decirlo con la confianza y la seguridad que la primera sílaba es fe, lis, año, fe. ¿Cómo están queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo, hoy hay Fiesta en el Cielo, porque hoy es un buen día para nosotros, agradecerle al Señor todo lo que el Señor nos permitió durante este año 2021. Hoy es el día de darle gracias a Dios, gracias por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas, pero que sabemos que el Señor ha estado ahí con nosotros porque Él se ha comprometido a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Él está, porque lo que Dios dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta y entonces si Él nos ha prometido estar con nosotros, Él ha estado con nosotros. Por eso a Él gloria, honra, poder y majestad. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa y recuerden, hoy es un día de darle gracias al Señor y ir recordando cada una de las cosas porque de verdad estamos llamados a dar gracias a Dios por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia de Él para con cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos al programa. Vamos a un corte y ya volvemos. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado ¿Cómo vamos a entender nosotros que el problema que tenemos nosotros es que nos atamos en esa situación y nosotros no supimos cómo fue que quedamos atados al pasado Atados, sí A ver cómo podemos pensar en eso Vamos a ilustrar eso Si usted tiene un grillo De un grillo Un grillo es, a ver O un grillete Mejor de mí Ah, mejor, un grillete Uy, pero usted sí me va adelante, mi amor Tú eres muy linda Pues es que ando contigo Porque me dice como esas cosas Yo me la bendiga y me la guardo Este, Isidra Si nosotros tenemos un grillete, está bien Este Y entonces usted quiere caminar con los dos pies Oígame, a ver si yo le puedo ilustrar esto y nos ayuda Si usted quiere A ver, a ver, a ver Espíritu Santo ¿Cómo lo digo? Mire, si usted está atado Un pie Lo tiene atado al pasado Con un grillete Para que Con una cadena Ay caramba, cuidado con esto Pero bueno, este muchacho no, hombre A ver Entonces, si usted tiene un grillete Y entonces está atado al pasado Cuando usted va a dar el paso Usted tiene que Usted quiere dar el paso al presente Pero resulta que el presente es muy bello Y tú no lo puedes vivir ¿Qué qué? Sí, como lo está escuchando Está atado al pasado Y entonces el grillete no le deja dar el paso Para llegar Con los dos pies Al presente ¿Por qué? Porque está atado al pasado Porque A ver Repita conmigo Porque no daña Oigan Que no daña Lo que entra Sino lo que sale De nuestra boca ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece Que desde España Hablándonos a nosotros En este momento? ¿Ah? Aleluya Bendito sea Dios Bueno Entonces Si nosotros estamos atados Al pasado ¿Qué vamos a hacer? Bueno No podemos vivir el presente Y si no podemos vivir el presente ¿Por qué? Porque no daña Lo que entra ¿Ahí oí? No daña Lo que entra Sino lo que sale Vamos a ver ¿Qué nos dice esta señora? Porque esto Es España Para Para acá Para la radio A ver ¿Aló? No lo escucho No lo escucho No lo escucho Ah Bueno Dejete Gloria a Dios Dios les bendiga Ojalá que estén En esa sintonía De Radio Natividad Les saludamos Estamos ahorita En los micrófonos Y le damos gracias A Dios Porque esta llamada De mi comadre Consuelo Dios le bendiga Bueno Este Nos comunicamos Más tardecito Si Dios quiere Entonces ¿Qué? Que les estaba diciendo Precisamente Que si tú estás atado Al pasado Por una mala palabra Por una situación Que tú dijiste Cuando estabas En el pasado Y se quedó En el pasado Y no puede dar El ¿Cómo es? A ver No puede dar El paso Al presente Para vivir Con los dos pies En el presente Y con los dos pies Quiere decir Que tenga sano juicio Que tenga una mentalidad Equilibrada Entonces ¿Cómo puede estar Usted atado Una situación Una maldición Que se salió De su boca Y usted no lo supo Y una maldición Por ejemplo Una señora Que esté En estado Y dijo Una maldición Y esa maldición ¿Qué le pasó? Pues ató A la criatura Ya No ha nacido Y ya la criatura Está Atada ¿Cómo le parece a usted? Entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Vivir La alegría De los hijos de Dios ¿Cómo hacemos nosotros Para que nosotros Vivamos ese momento Tan especial? Bueno Entonces dice aquí Vamos a leerle La palabra de Dios Para que usted pueda entender Estamos Queremos compartir Con ustedes San Juan Capítulo 2 Del 18 al 21 La carta De San Juan San Juan Acuérdense Que San Juan Es un anciano ya Pero un consentido Del Señor ¿Por qué un consentido Del Señor? Porque precisamente Vivió esa experiencia Con el Señor Mire Dice así Hijo míos Hijo míos Escuchen Carta de San Juan La primera carta De San Juan El capítulo 2 Del 18 al 21 Esta es la última hora Cualquier casualidad Cualquier Esto es pura coincidencia Dice Esta es la última hora Han oído ustedes Que iba a venir El anticristo Que iba a venir ¿Qué? El anticristo Pues bien Muchos anticristos Han aparecido ya A carambas Por lo cual Nos damos cuenta De que es la última hora De entre ustedes Salieron Pero no eran De los nuestros Ah sí Salieron de los nuestros De entre ustedes Salieron Pero no eran De los nuestros Ah De entre ustedes Salieron De entre ustedes Salieron Pero no eran De los nuestros Los anticristos ¿No? Pues si hubieran sido De los nuestros Habrían permanecido Con nosotros Pero sucedió así Para que se pusiera De manifiesto Que ninguno de ellos De los nuestros Por lo que a ustedes Toca Han recibido La unción Del Espíritu Santo A esto se refiere A nosotros ¿Están escuchando Mis queridos hermanos? Por lo que a ustedes Toca Han recibido La unción Del Espíritu Santo ¿La qué? La unción A ver La unción Del Espíritu Santo Usted Hable y diga Lo que quiera Pero usted fue Bautizado En la iglesia católica Que usted ahora Se fue por otro lado Bueno eso es Precisamente Esa es la situación Usted está ungido Ungido Uy señor La unción Está sellado Con el sello Indeleble Del Espíritu Santo Y tiene así El verdadero conocimiento Les he escrito No porque ignoren La verdad Sino porque La conocen Y porque ninguna mentira Viene de la verdad Amén Esto es palabra de Dios Ya la vamos señor Entonces ¿Cómo le parece Isidro? Vale la pena Que nosotros Salgamos del Del pasado Si usted En vez de darle Esa unción Del bautizo Al niño Entonces Usted Usted Maldijo Dijo cosas feas Horribles Contra otra persona Si pero Diga conmigo No daña Lo que entra Sino lo que sale De la boca ¿Cómo? No Daña lo que Entra Sino lo que sale De nuestra boca ¿Entiende Méndez O le explico Federico Isidro? ¿Usted entiende eso? Claro Con que usted Una pausa musical Y volvemos con ustedes Radio Natividad 101.7 Y 95.7 PM Que acompaña Las 24 horas 24 horas Continúa en Sintonía B Fiesta en el cielo A mí me parece Alí que de verdad Tenemos un regalo Tan grande De Dios Cada uno De nosotros Hechos por Dios Templos De Dios Porque en cada uno De nosotros Habita Dios Por eso Tenemos que cuidar El templo ¿Verdad? Porque somos Templo y morada De Dios Cristo El Santo Los ha consagrado A ustedes Con el Espíritu O sea El Espíritu Santo Todos ustedes Tienen conocimiento Les escribo pues No porque no Conozcan la verdad Sino porque La conocen Y ustedes saben Que ninguna mentira Puede venir De la verdad Ninguna mentira Puede venir De la verdad Por eso La mentira Es mentira Y el padre De la mentira Se llama el diablo ¿Verdad? Y ninguna mentira Viene de la verdad Entonces Por eso ¿Pero por qué? Porque nosotros Llevamos Somos templo Y morada De Dios Dentro de cada Uno de nosotros Habita Dios Ese día Comprenderán Le dice El Señor A los discípulos Cuando está Ya en los últimos Discursos De preparatorios Ya a su ida Y le dice A los discípulos Ese día Comprenderán Que yo estoy En el padre El padre Está en mí Y yo en vosotros Saber que en cada Uno de nosotros Somos morada Templo de Dios Por eso el respeto Hacia nuestro hermano Porque ese es Templo Y morada de Dios En ese habita También Dios Es que Los misterios Y los designios De Dios Son insondables No los podemos entender Desde la razón Sino desde la fe Y la palabra Que nos da a nosotros La certeza De que si Dios Lo dice Así es Entonces por eso Que importante Sabernos que somos Templo Y morada de Dios Porque en nosotros Habita Dios Y porque Hemos sido Consagrados Cada uno De nosotros Tenemos esa Consagración Somos consagrados Y somos hijos Los cochinos Rosarios Salen corriendo Salen corriendo Y se van Porque el Espíritu Santo Ellos dicen Que el Espíritu Santo Es una fuerza Activa de Dios Y nosotros La verdad La verdad La doctrina De nosotros Es precisamente La sana doctrina Nos dice Que el Espíritu Santo Es una persona Divina Porque Dios Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Persona divina Que está en el centro De nuestra fe Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria Por eso el Espíritu Santo Es Dios Ah bueno Es Dios Entonces Pero primero Tiene que saber Lo que le pasó A San Pablo San Pablo Era un documentado De Bueno Se jactaba De ser De la escuela De Gamaliel Escuela de Gamaliel Nada menos Pero No había Conocido La verdad Conozcan La verdad Y la verdad Los habrá libres Nicodemo Tampoco pudo Entender Nicodemo Entendió No No Entendió Y era un doctor De la ley Y fue de noche Para no Para no Como es que dicen Para no rayarse Una raya Entonces Fue de noche A hablar con el Señor Porque necesitaba Hablar con el Señor Pero Tres años después Fue que vino a entender Y comprender A quien estaban Crucificando Bueno Pero Vamos a esto Aquí San Juan Dice En el principio Ya existía la palabra En el principio Ya existía Jesucristo Jesucristo Es la palabra de Dios Y dice Y continúa diciendo Punto y coma Y aquel que es la palabra Estaba con Dios Y o sea Jesucristo Estaba con Dios Si Y era Dios Eso lo dice ahí Con mayúscula Dios Y Dios O sea Era Dios Continúa diciendo San Juan Jesucristo Estaba en el principio Con Dios ¿Cómo? Jesucristo Estaba en el principio Con Dios Por medio De Jesucristo Dios hizo Todas las cosas ¿Cómo? Por medio De Jesucristo Dios hizo Todas las cosas Todas las cosas Nada de lo que estaba Nada de lo que existe Fue hecho Sin Sin Jesucristo En Jesucristo Estaba la vida Y la vida Era la luz De la humanidad Esta luz Brilla en las tinieblas Y las tinieblas No han podido Cegarla ¿No qué? No han podido Cegarla Palabra de Dios Ya la vamos Señor Ese es Para que usted No pueda Usted le revisa La Biblia A una gente De esas Que andan por ahí Con una doctrina falsa Y dice Habla Es De Era un Dios Un hijo de Dios No dice Un hijo de Dios Era un Dios Era un Dios Con minúsculas Y entonces Y bueno Tiene muchas cosas ahí Que usted de una vez Entiende que Ese texto Está Porque al texto No se le puede agregar Nada Ni quitar Ni poner Ni una tilde Dice la palabra Él es Él es Él es Él es El resplandor glorioso De Dios La imagen misma De lo que Dios es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa ¿Quién es Jesucristo? Él es El resplandor glorioso De Dios La imagen misma De lo que Dios es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra poderosa Pues bueno Ya nos toca irnos Ya viene el Padre Alonso Y bueno Seguimos con más Seguimos con la fiesta De Radio Natividad Un regalo grande Del Señor Le agradecemos Al Señor Entre las cosas Que tenemos que agradecerle Agradecerle al Señor Por todo lo que Él nos ha dado A lo largo del año A través de Radio Natividad Gracias Señor Por este don Este regalo tuyo Señor Para Dios Y para el mundo entero Porque llegamos al mundo Justamente a través De Radio Natividad Y para todos los enfermos Que nos están escuchando Dios mío Señor Que bendición Radio Natividad Gloria a Dios Un saludo muy especial A Reina Que le va a saludar A Reina Y a toda su familia Que el Señor Derrame su gracia Su amor y su bendición Y la paz Que supera Todo entendimiento Este en los corazones De toda esta familia De Reina Fidel Francisco Y todos sus hermanos Que se me bendiga No se olvide Que el que mora Bajo la sombra del Altísimo El que mora No todo mundo El que mora Bajo la sombra del Altísimo Dirá al Señor Mi amparo Mi refugio En ti mi Dios Yo pongo mi confianza Nos vamos Nos vamos Un saludo también A Gladys Dávila En este día Y felicitaciones Porque están disfrutando Justamente de esa Mientecita A Ana Paula Ana Paula Bienvenida a Ana Paula También saludamos A Goyito Y saludamos A Aida Que siempre Fiel oyente De Radio Natividad Un saludo Para todos Todos los oyentes De Radio Natividad Y los que lo oyen Fuera del país Bendito sea Dios Por toda esa gente No hombre Eso no nos alcanza Como decirles Bueno nos vamos A todos un feliz año Feliz y una bendición Muy grande Que este año sea De gran bendición Para todo pueblo de Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidra Abraham En buena música Nos vamos Escuchando al Padre Alonso Ahora llega este hijo tuyo Que ha malgastado tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo